y sale ahora Andía, la tiene Andía roba bien la pelota Vázquez y se va al ataque Vázquez, cuidado con Vázquez Chávez que esperaba por el medio para cerrar en el fondo se viene por Rosario Adrián Zen, va Adrián Zen, bailotea Adrián Zen Gerson Vázquez para cobrar el tiro libre, Vázquez Busca de la Cruz para meter el centro, cuidado, espera en el medio Chávez, el cabezazo que llegaba de esta manera había trepado Horacio Berincasa buena llegada de Universitario había dejado parado a Lisman, ¿no? Piguera la pelota de Goyo Neche para que vaya Adrián Zen tiene velocidad Vázquez que llega para cerrar la saca Vázquez de Salomón Lisman que lanza largo, pelotazo para buscar Adrián Zen gana Gerson Vázquez, la pelota en el medio sale Vázquez ahora para Universitario levanta la pelota Vázquez Goyo Neche para colgarle en el área mete el bombazo para el otro sector saltaba Beltran que había quedado en zona ofensiva luego del córner Vázquez lucha con García Vázquez para buscar Adrián Zen que zigzagueante metió en el centro para la llegada de Tito pero destaco mucho ese control de Adrián Zen porque es un... aparece en el fondo la última línea Universitario servicio largo buscando a Adrián Zen Vázquez para cerrar Berincasa pedía la pelota por el medio sale Vázquez la tiene Gerson Vázquez la cruz tiene la pelota también por el medio Gerson Vázquez que la tiene piensa Vázquez avanza Vázquez sigue Vázquez atrás con Schuller metiendo el servicio largo para que vaya Gerson Vázquez mano a mano con Andía Vázquez gana Vázquez quiere llegar hasta el fondo sigue Vázquez Andía que ganaba la posición caía el hombre del conjunto Guaracino cubría la pelota jalaba Gerson Vázquez por eso Leario cobra el tiro libre para el conjunto Crema escucho Oscar se va a realizar una modificación más en Universitario el número 24 en este caso es Ronaldo Andía correcto servicio largo para que vaya Vázquez sale Lippman engancha García en el área García que le pegaba de zurda tapaba con la marca ahora Balmín el que se viene Gerson Vázquez arranca Vázquez sigue Vázquez a la marca por esa zona Uribe pisa la pelota en el fondo la va sacando Hazawi ya está en la cancha como dice su camiseta Canchita González que regresa a la Copa Movistar luego el superiplo por Chile la saca ahora Carlos Olascuaga para que vaya Tulio Chemaite en el fondo quedó como central Adán Balmín Raúl Fernández tocando ahora con Horacio Benincasa para empujar desde el fondo universitario la tiene Benincasa levanta la cara para meter el pelotazo largo rasante Benincasa espera por esta zona Ciucho va Ciucho por el medio se va metiendo el recién ingresado Antonio Osorio Ciucho al piso falta estiro libre para el universitario y tarjeta maría para Goyoneche más que por esta jugada por la reiteración de faltas claro son todas faltas simples y uno las puede definir como clásica falta de un volante central pero hay una una continuación una acumulación de faltas por parte del volante y también es se la tiene que cobrar es la responsabilidad del universitario que está yendo al ataque y la U está llegando más le está poniendo presión van las pelotas paradas ya para pegarle a ese balón Javier Núñez espera Chávez espera Balvin espera Benincasa algo le indica abajo le indica Gerson Vázquez cuidado se viene el centro de Núñez y gol con la U en casa GOOOOOOOL 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 Núñez la tiene Siucho en un juego donde la U donde los que más remataron fueron los defensas entra Benincasa en un par de oportunidades es chulo también en un par de oportunidades Echemaite Uribe o la escuaga González está conazo lo saca en el fondo Benincasa vamos teniendo Christopher González va González tres hombres a la marca le sacaron el esférico y arranca ahora Gerson Vázquez lanza Vázquez pelotazo para que vaya las cosas que nos va a hacer a la marca se va a hacer para que vaya a hacer